A continuación se viene un partidazo en este terreno de juego. Será un encuentro interesantísimo. Estamos a tan solo minuto del inicio del partido de Anfield. Es una jornada maravillosa para el fútbol. Aquel Liverpool Anfield vive un día formidable. Le saluda Fernando Palomo al lado de Matador Mario Alberto. ¿Qué empieza? Una vez más la English Premier League preparada para mostrar lo mejor de sí. Es el Liverpool contra el Sunderland. Lo que hemos escuchado de los técnicos en rueda de prensa ha sido bastante tranquilidad. Sabemos que quiere ganar el partido, pero ha demostrado demasiado respeto. Vamos a ver lo que pasa. Vamos a observar a dos jugadores en particular en este compromiso Mario y dos que merecen muchísima atención. Yo creo que no vamos a desperdiciar momentos para seguirlos. Bueno, yo creo que vamos a ver un buen espectáculo ganar, ganar y volver a ganar. Pues este equipo me parece que es presionar, presionar y volver a presionar. Así será el partido. Una de las características de este conjunto es lanzarse al frente con orden, eso sí, pero para tratar de sacarle muy arriba la pelota al contrario. Mario, ¿qué te parece el equipo visitante? La verdad que tienen todos los números para clasificar a la Champions. Ahora, no se duerman. Este es el equipo que presenta Sunderland. Es al menos ilusionante lo que vemos en pantalla. Hay mucha capacidad para que los costados sean explotados por este dibujo. Nos embarcamos ya en esta enorme aventura. Nos ponemos las pilas. Liverpool la mueve. Se viene acercando. ¡Déjole! Es una tapada espectacular. Y era una gran oportunidad para ponerse en ventaja. Por eso el técnico no se lo pudo creer. Tiro de esquina al área. Era buena la intención, pero les cortan el balón. ¡Ojo que este tiene potencial! Esa pelota es buena, cuidado. La tiene y se hace famoso. Aprovecharon todos los espacios que le dejaron y no perdonaron en la contra. Participa el arquero, brillante en lo primero, pero después no tenía nada más que hacer. No tenía salvación posible. Había hecho todo lo posible para detener el primer disparo, pero el segundo ya fue imposible. Y es que seguimos con el partido 1-0. Firmino. Dembélé. Entra bien y la pelota sale disparada. Quedira no logró evadir los focos en la previa de este partido. Confirmamos algo que se veía venir ya tarde o temprano porque nada es eterno. Ni las grandes carreras. El empate está. ¡Qué golazo! ¡Gol! Ah, cómo tiene que estar el jugador, ¿eh? Acababan de marcar y le han empatado. Alta de concentración. Nada tarde este equipo en sacarle la ventaja al rival y otra vez el marcador equilibrado. Otra perspectiva para disfrutar de ese gol. Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. ¡Aplausos, señores! ¡Brillante asistencia! ¡Vegan solo! Corta bien esa pelota. Por el tanto, Lizó, Sala. Con la pelota Carabajal. En ese juego de atracción se mueven por un lado. Se aleja el peligro del área. Rechazado el balón. Fabiño. Vignaldur. Hay peligro en el pase, ojo. Esa pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Rápida transición al ataque. Parecía buena, pero terminó horrible. Tiene ganas de tiro en el centro. Por el tanto, Lizó. ¡Disparo peligroso! Y para eso están los porteros, para tapar esas pelotas. ¡Horrible el pase! Hay que estar más atento. Ahí tiene una buena oportunidad de contra. ¡Cuidado que pueden terminar en gol! ¡Acá con esto ganan! Han logrado terminar. Muy bien una contra que gestaron desde el inicio de manera formidable. Un gol maravilloso. Fernando, decirle a los defensores que se despierten y que marquen mejor, porque lo que ha hecho este jugador, qué carrera ha pegado, lo ha dejado todo atrás y ha marcado el gol. Y ese gol me parece que desbarata las ideas del equipo, ¿eh? Lo ponen abajo al marcador y en el banco ya se ve la tristeza. Así están las cosas, señoras y señores. Dos a uno. Dos a uno. Ahí espera con la pelota, a ver quién sube. Con la pelota Carvajal. Por el tanto, Lizó. Valor interceptado, no ha completado la jugada. Atento a que se mire la contra. Esa pelota es buena, cuidado. ¡Ojo con esta viene! Al final los nervios parecen haber golpeado una contra que estaba gestándose y de manera fascinante. Estuvieron cerca de hacer daño. Ahí están buscando el carril exterior. Escafado. Señores, ¿quién le quita la pelota a Liverpool? Es increíble que teniendo tanto tiempo la pelota en su poder, no sepan lo que hacer con ella. Y encima van perdiendo. ¡Vamos! 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 Ataca por el costado el Sunderland. ¡Gol! ¡Bossi puede ser! ¡Y le pega con un tubo! ¡Gol! ¡Otro gol más resultado cómodo para ellos! Es que se juega mejor cuando juega la diferencia. Gran jugada colectiva que termina en un golazo, Marito. ¡Qué buena bocha que metió este jugador, Marito! ¡Es un crack para esto! Hay que tener mucha habilidad porque de tan corta distancia y encima levantando la cabeza antes de pegarle, muy poco lo sabe amenazar. Esta jugada es para no perderse la Mario. Hay que repasar de nuevo el gol. La próxima vez creo que la defensa va a tener que estar más pendiente de este jugador porque lo que ha hecho es estupendo. Hemos visto ya cuatro goles ahí la pizarra. 3 a 1. ¡Gol! 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 Se acerca el final de la primera parte y este equipo pierde por una diferencia mínima. El Liverpool definitivamente no está jugando su mejor partido. La diferencia es mínima pero tiene que mejorar muchísimo. Perdió el balón el Liverpool. Levantan el cartel que anuncia ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Sigue con la pelota. ¡Y de ahí le pega! Un disparo largo y el recuerdo de eso nada más. Le acaban de sacar la pelota. Ahí está. Llegamos al final de la primera parte. No sé si alguien necesita algo de café, alguna gaseosa, un poquito de agua. Venga, venga. 3 a 1. Bueno, esperábamos muchísimo más de Mohamed Salah pero el egipcio ha sido poco desequilibrante. No es que esté yo enojado, ni mucho menos, ni decepcionado. Es un gran jugador. Hoy no le ha salido. Hay que seguir trabajando para mejorar en el próximo partido.